Gracias amigos por estar en sintonía. En este momento está dándose ya el aniversario de la guerra entre Rusia y Ucrania. Muchos están pensando qué está sucediendo, qué ha sucedido. Algunos han querido decir que Rusia tiene la última oportunidad para decidir entre la paz o una guerra contra la OTAN. Por supuesto que hemos visto a China como está tratando de una manera ambigua. Todavía el Pentágono cree que China está ayudando desde el inicio a Rusia por sus propios intereses, ciertos intereses que tiene. Lo está ayudando de manera militar. Vimos que la ONU china no votó, pero tampoco votó en contra, se abstuvo. Y por supuesto que ellos no están de acuerdo con ciertas cosas, pero en este momento hay quienes dicen que Vladimir Putin tiene unas opciones. En este momento podría estar lanzando un misil táctico a una zona remota de Ucrania para que todo Occidente, la OTAN y todos los países, Estados Unidos, se den cuenta de que ellos están hablando en serio. Esto es una posibilidad que no es la primera vez que se habla de eso. Recordemos que incluso en marzo del año pasado, Putin al ver que no podía en ocho horas o en dos días tomar KIF solicitó que utilizaran bombas tácticas, pero se la negaron diciendo que eso iba a hacer que la Federación Rusa estuviera muy aislada, estuviera con muchas sanciones y que eso la iba a destruir. Bueno, un año después, básicamente es lo que ha hecho Vladimir Putin, ha destruido a la Federación Rusa. Por supuesto que la ONU, la mayoría de los países, más de 140, 141 países votaron en contra de él. Es la cuarta vez que se hace esto, la OTAN, la Unión Europea con sanciones, todo eso. Pero qué va a pasar? Vladimir Putin va a ser en realidad un paria. Rusia se va a convertir en un paria. ¿Qué van a hacer los propios rusos internamente ante todo esto? ¿Qué está haciendo Ucrania? Algunos piensan en este momento puede estar sucediendo cualquiera de estas cosas, pero Ucrania podría estar también realizando un lanzamiento de un dron de casi un mil kilómetros de alcance que podría estar golpeando en Moscú. Podría haber también una cantidad de bombardeos con los nuevos misiles de largo alcance que Estados Unidos entregó a Ucrania. Ya sabemos que se están utilizando el GLSM, es un misil guiado que tiene unas alas y que tiene, después de eso, hasta vuelan 70 kilómetros más. Así que ahora mismo se cree que esos son los objetivos. ¿Quién va a pegar primero? Los objetivos de Ucrania serían Crimea, Belgorod y una pequeña ofensiva hasta Moscú utilizando estos drones. ¿Por qué? Porque se requiere que Vladimir Putin sea forzado a hacer algo. Si Putin, por supuesto, inicia con un misil táctico, ¿verdad? Que estamos hablando que tiene sustancias nucleares, pero un poco menores, y lo hace en un lugar remoto de Ucrania, ya esto es un escándalo internacional y Vladimir Putin tendría que medir las consecuencias o tratarían de ver cómo hacen, ¿verdad? Pero ¿se arriesgaría Vladimir Putin? Parece que no, sus amenazas siempre caen en sacos rotos, parece que ellos todavía se creen y dicen ser la superpotencia, sobre todo nuclear, pero aquí estamos hablando de que Vladimir Putin debe ya aceptar su derrota porque todo el mundo está a favor de Ucrania y por supuesto que si él no quiere, como él dice, que la OTAN y Estados Unidos lo quieren destruir, ya lo dijo Joe Biden, se lo dijo al mismo pueblo ruso, le dijo, nosotros no queremos destruir a Rusia, nosotros estamos bien con Rusia, en Rusia se han hecho mundiales de fútbol, estaban todas las franquicias de Estados Unidos, había de todo, pero sigue Vladimir Putin como trancado mentalmente en que quiere ahora tomar Bielorrusia, Polonia, Estonia, Ucrania, todas estas partes y quizás eso es algo que realmente quiere, pero no puede. Y algunos dicen que Rusia siempre empieza perdiendo y después termina ganando, pero no siempre, ya vemos cómo le fue en Afganistán, él ha perdido una cantidad de hombres brutalmente. Vladimir Putin lo único que puede hacer para tener una especie de victoria sería adelantar aquellos planes que tiene de absorber Bielorrusia, decir que Bielorrusia ahora es de Rusia, que se cambie el mapa, que ellos lo tengan que aceptar, hay que ver qué dice la OTAN, qué dice la ONU sobre todas esas cosas, hay que ver si hay que hacer un referéndum verdadero o falso, como sea, hay mucha gente que no lo va a permitir, recordemos que cada presidente, antes Ucrania había un presidente prorruso, no por eso ahora él tenía derecho a entregar Ucrania a Rusia, igual es como con Lukashenko, él no tiene el derecho para hacer eso tampoco, lo tendría que hacer el pueblo y ahí veríamos entonces a la OTAN, a la ONU y a un pocotón de países. Se cree también que en estos momentos Polonia estaría ya también lanzando una ofensiva en contra de Bielorrusia por los riesgos que se ven y hay personas que dicen que Vladimir Putin todavía quiere tomar KIF, eso son como esas especies de ideas que quedan enquistadas, pues básicamente en el cerebro de Vladimir Putin y por supuesto es que en este aniversario no se sabe qué se puede ocurrir, porque por supuesto que todo el mundo tiene la expectativa de que Rusia haga algo y si no la hace, entonces por supuesto que se ponen bastante, la gente va a decir otro fracaso de Putin, Putin ha tenido solamente fracaso tras fracaso, no tiene ningún triunfo, los prorrusos no pueden darle un triunfo a Vladimir Putin, ni siquiera pudo hacer el lanzamiento del Satán 2 un poquito antes cuando iba a llegar Joe Biden a Ucrania como para poder intimidar, hasta eso a esto le falló, ya hay una resolución de la ONU que esta resolución, como dijimos, si se tiene que cumplir, si tiene que ver con la paz, con las agresiones, crímenes de guerra, bueno allí se incluye, lo que falta es alguien que tenga la voluntad de que ponga a funcionar la ONU, la OTAN es la que en cualquier momento estaría por supuesto viendo qué es lo que tienen que hacer y subiendo la apuesta, Polonia son de esos países que están ya a punto de declarar la guerra, se dice que van a invadir Bielorrusia, ellos tienen también sus propias preocupaciones pero están apoyando con todo a Ucrania, Ucrania, entonces se le ha pedido a Rusia que se retire de Ucrania justo con el aniversario 1, por ahora se habla en algunos lugares de hablar y de utilizar armas nucleares sin tapujos, así lo dice, a un año de la invasión, es que no hay otra cosa más que hacer esto, no hay nada que celebrar realmente, pero se ha visto por lo menos que México votó también a favor de que las tropas rusas salgan de Ucrania y la Unión Europea ya está para pactar sanciones a Rusia en estas horas, por supuesto, qué va a hacer Putin, Putin qué hará, por supuesto que la gente ahora mismo está viendo que hay un caos, Joe Biden y Putin vuelven al cruce luego de a los pocos días del aniversario de la guerra y por supuesto que cada uno ha hecho sus, como quien dice, sus descargos, esto, por ejemplo, a todos nos ha puesto en su lugar este tipo de guerra, a Putin como un agresor inexclusable, OTAN medio que lo propicia, Estados Unidos dicen que se beneficia y la Unión Europea unida para realizar movimientos, pero es que se tienen que defender, ya recordemos que Alemania y otros países han podido ya salir de lo que era la dependencia energética con Putin, entonces, qué le queda a Vladimir Putin, que China, si es que es cierto, y otros países sigan tratando con India, Irán, a cualquiera de ellos, sigan tratando de convencer y que hagan una especie de renuncia, o sea, Vladimir tendría que renunciar a la guerra, declararse derrotado, pero esto, como dicen, es una pelea de ego y realmente no sabemos si Vladimir Putin estaría dispuesto o no, lo que sabemos que en cualquier momento vamos a estar escuchando, en los próximos videos, cualquier tipo de bombardeo que se dé, ya sea con una ofensiva que algunos piensan que Ucrania va a dar la sorpresa, o si veremos a un Vladimir Putin simplemente un poco cuidadoso, cauteloso, nervioso, y sin hacer nada, o disparando lo que alguien dijo por allí, que podría ser una bomba táctica en un lugar remoto de Ucrania. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.